¡Sigue, sigue! ¡Oy, oy, oye! ¡So! Para mi amigo Mati, que se vino de Paraná, está por ahí Con mucho cariño ¿Cómo dice? ¡Mérate Mati! Me fui pa'l baile, me borraché Era una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mi ni falta, usaba un top Y una tajita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció ¿Cómo dice? Yo me enamoré ¿De quién? De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Sí, baratito con cariño ¡Qué grande! ¿Cómo dice? Para Isa ¡Eso! Para el amigo Coco ¡Cómo! Yo conocí una chica Que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás me dije tan casado Quería yo a su lado Vivir toda una noche En un momento me acerqué Pues cuando la besé Sentía que era hermosa Y así nos fuimos a un hotel Hicimos el amor Y fue maravillosa Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer Esa noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Todita la noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer Esa noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Todita la noche ¡Sigue! ¡Uh! Así me gusta Ramírez ¡Eso! Para mi amigo Mauro y Golo Con mucho cariño ¡Vamos, dice! Pienso en ti Solo pienso en ti Te seguí, te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que vuelo por ti No me llegues a tu querer Nunca más Nunca más Y de ti me podré olvidar Goza, goza Toda la noche Baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza Toda la noche Esa cumbia lo baila Ramírez, mi gente ¡Eso! ¡Uh! Si tú quieres que te enseñe a caminar Ven aquí conmigo y cumbia mi compás Si tú quieres que te enseñe a gozar Esta es mi carrito que te voy a enseñar Y yo cantaré Yo cantaré Esta cumbia buena que te va a enloquecer Tú bailarás Tú bailarás La danza de la cumbia que te va a enamorar ¡Uh! 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 La danza de la cumbia Goza, goza Toda la noche Baila, baila Esta es mi cumbia Goza, goza Toda la noche Esa cumbia Así les gusta Ramírez ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! Para el amigo Juanjo con cariño ¡Qué grande Juanjo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eh! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Dime regalándote flores Y dirá la primavera llegó Y yo contigo hice el mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz ¿Cómo? Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti ¿Cómo hice a ti? Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar Yo no creo ser mejor Diferente y nada más Beso para Liliana con cariño Siempre presente Beso Sigue, sigue Buenas noches a todos Gracias por los aplausos La verdad Es algo que no se puede creer El público de acá arriba No se termina más esto Bueno, antes que nada Queríamos agradecer A toda la gente Del municipio De General Ramírez Por haber confiado Un año más en nosotros Y brindo un fuerte aplauso Para todos ustedes Que están presentes La verdad Colmamos todo el parque Seguimos Para que no pare En esta hermosa noche La verdad Hermosa noche Seguimos con esto Que dice así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cuartel no como! ¡Vamos! Me encanta Eso de bailar con vos Y bueno Cuando al mi oído Susurra tu voz Mis ojos Entretenidos Con los tuyos La gente Dirán que todo Echa bullo Pero ellos Lo bailaron A un segundo De tus labios Tampoco se imaginan Que contigo Soy millonario Mi mano En tu cintura Y la tuya Lodiando Mi cuello Quedarte bien cerquita No me gusta bailar De lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume Se quede por más De cien años Me encanta Eso de bailar con vos Si eso Para Colin Silvia ¿Cómo dice? Tantas promesas Que se apagan hoy Y no sabemos Ni el por qué ¿Cómo dice? Porque el amor Se saburía el dolor Ante el portón De aquel café Tantas parejas Que se aman hoy Oscuras en su fantasía Como el ser Tantos amores Se reencuentran hoy En todas las canciones Y las poesías Y como dice Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos Viendo uner Con las ganas De quedarme Y abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Y yo quería Sí, quería Y yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas Escarbar Contro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueran Para siempre mías Y yo quería Sí, quería Sigue Cuarteto Cuarteto Para las chicas de Crepo Quédate Para la gente Ahora juren Ahí Como dice Siénteme otra vez Una, dos o tres Lástímame De vuelta Que me acostumbre Ya haré Como que te olvides Lo cantamos todos Y como que lo superes Rompeme el corazón Sin sentido Es razón Aunque sepas Lo que sufro En mi habitación Ya haré Como que no me dolió Como Y como que nunca pasó Y porque en realidad Tú sabes lo que duele Mirarlo todo Por alguien Que no te quiere Devuelve todo El tiempo Que perdés Es que con tanto amor Te compartí Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la pared mía Devuelve todo El tiempo Que perdés Es que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Me dime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdónarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Me dime perdón Si es Sabroso Grande Una noche loca Haciendo travesora Que no pare la fiesta Que siga la locura Una noche loca Haciendo travesora Que no pare la fiesta Que siga la locura Una nana Una nana Que no pare la fiesta Que siga la locura Una nana Una nana Que no pare la fiesta Que siga la locura Siento Que siga la locura Que siga la locura Una noche loca Haciendo travesora Que no pare la fiesta Que siga la locura Como dice Ronnie Una nana Que grande Que no pare la fiesta Que siga la locura Una nana Una nana Que no pare la fiesta Que siga la locura Ella no anda Ella desfila Cuando llega la noche Calienta la fiesta Todo el mundo habla Con su forma tan sexual Son ganas de niña Con ganas de bailar Se duerme un rato Ella bebe y se motiva Que salga los tacos Es una bomba explosiva ¡Vamos! Piri, 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 piranita Ella está bien loca En la cabecita Piri, 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 piranita Ella vuelve loco Cuando llega la fiesta ¡Sigue, sigue! Camisa transpirada Elena mojada Me puse los zapatos Me pegue una perfumada Me voy para bailar Pa' tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la mano Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una porocha La sola se está moviendo Que era un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la porocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la porocha Ella que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la porocha Bien bonita Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuarteta Soy violento Y sin poner reggaeton Que baile lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que me guste Pero cero sentimiento Mi amor yo soy así No quiero meter cuento Pero si te digo que te entro No te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenés ganita De que te saque a durar un paso Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Que alguien saque a bailar a la porocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la porocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Chau, chau, Ramírez Esto fue Yo en Vivo de Gaby Y Los Auténticos Hasta la próxima Chau, chau, chau Gracias Chau, chau Fuertes aplausos Gaby Los Auténticos Ay, por favor Terrible ¿Ya qué pasó? Terrible, terrible Impresionante ¿Qué tal estuvieron los chicos de Gaby Los Auténticos? Bien Muy bien Guarden energía Ya se viene la vanita de Dede del Vice Ya se viene